Hola, ¿qué tal? Qué gusto que me estén acompañando nuevamente en Entrevistando con Claudia Peralta y qué mejor que rodeada de tanto talento como es esta noche o este día o esta tarde cuando ustedes vayan a ver este video, pero déjenme decirles que ellos es la primera vez que van a dar el grito aquí en la capital del estado y quiero saber cómo se sienten, si es emoción o es algo tranquilo, ¿cómo se sienten? Ellos son... ¡Los Peros del Rancho y del Camacho! ¡Eso! Miren, la mala acompañada me dicen, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos, por favor. Pues muy contentos y bien halagados que nos hayan invitado pues a dar el grito aquí en nuestra tierra, Culiacán, Sinaloa. Yo creo que va a ser una noche inolvidable, igual volvemos a tener el mismo nerviosito que siempre nos da y más en nuestra tierra porque hay que cantarles y no hay que darles todo el escenario pues a nuestros paisanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ok, y acá don Benito Camacho, ¿qué nos dicen? Pues igual, igual con el entusiasmo de siempre, ¿no? Este, venir a estas fiestas patrias aquí a Culiacán, que somos de aquí, de Sinaloa, de por acá de Angostura, ¿no? Cerquita, a una hora, a una hora de aquí, pues eso es un gustazo, ¿no? Y más venir a echar unas canciones aquí al público de aquí de Culiacán. Y acá, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes tú? Pues también bien contento, pero nervioso, ¿no? ¿Sí? Sí, me siento nervioso, pero vamos a dar todo en el escenario esta noche que, como dice mi compa Tigre, que sea inolvidable esta noche, aquí Culiacán dar el grito. Mira, tú no te sientas nervioso, tú déjate querer por las niñas que te van a apapachar y van a cantar contigo, o sea, relajadito, ¿verdad Israel? ¿O qué le dices? Así es que se relaja y hay muchas muchachas aquí en Culiacán, también preciosas están las muchachas. Saludos a todas ellas, los grupos de fans de Lopelar en Sinaloa Camacho. Ok, y ahorita, ¿prepararon algún espectáculo especial o qué es lo que van a hacer? Pues así es, tenemos un show muy especial para esta noche, queremos nosotros pues darles algo diferente a lo que hemos hecho anteriormente aquí en Culiacán. Y yo creo que pues la gente es la que se va a llevar un bonito sabor de boca, igual tenemos un show para todas las edades, para todos los niños, para todas las familias que van a estar junto con nosotros, ¿verdad? Dando pues el grito, esta noche va a ser una noche inolvidable aquí en Culiacán. No podemos dejar de no tocar el tema que ustedes mismos dieron a conocer en las redes sociales, ¿verdad? Donde muy atinadamente mostraron un videoclip en el que están expresando que su compañero José Manuel no se presentó anoche. ¿En dónde fue que no se presentó? En la ciudad de Guaprieta, de hecho, sí. Pero qué bárbaro, qué conciertazo dieron, o sea, la gente no se dio cuenta de nada. Ahora, ¿cómo se sienten? Lo que puedan platicar, porque yo sé que no pueden platicar mucho por la situación, ¿verdad? Que tienen ahorita, pero el público va a agradecer y yo lo voy a agradecer que nos cuenten cómo se sienten. Pues mire, ¿para qué le vamos a decir? Estamos un poco desconcertados, ¿no? Un poco tristes también. Como dice usted, no podemos hablar mucho, no porque no podamos, simplemente porque no sabemos en realidad qué pasa, no sabemos ciertamente nosotros como músicos, como agrupación, no sabemos ciertamente lo que pasa. Esperemos que esto, pues, tenga una resolución, pues, positiva, positiva y, pues, a lo que nosotros concierne, a lo que es la agrupación Los Pledes del Rancho Ariel Camacho, como usted lo dijo, nos presentamos en la ciudad de Guaprieta. La gente, la gente, o sea, nos quedamos nosotros sorprendidos por el apoyo, el cariño que le tiene la agrupación y que le sigue teniendo Ariel Camacho, ¿no? Yo creo que ese es el principal motivo por el cual nosotros estamos aquí, por seguir continuando con el legado. Me tocó a mí ser pionero de esto, ¿no? Ser pionero de esto, empezarlo con él, batallarle, llorar lágrimas de sangre. Y me llena de gusto y de orgullo, yo sigo con la mente hacia adelante, con la mirada bien firme, porque, pues, la gente sigue coreando las canciones, sigue cantando a pecho abierto todos sus temas y mientras que la gente quiera, va a ver Pledes del Rancho Ariel Camacho, el legado del Camacho, hasta donde él lo quería, hasta mero arriba. De hecho, pues, yo no sabía que este muchacho no había ido. Hicimos ese videito ahí juntos porque me comentaron eso, me invitaron a hacerlo. Dije, bueno, pues lo hacemos. Yo no sé de qué se trata, pero si el muchacho no fue, pues ya es su problema. Pues, como dicen mis compañeros desconcertados, porque, o sea, no, no, en la presentación, pues, como sea, si falta uno, pues, se nota un poquito y nosotros estuvimos ya esperando, trabajando, estudiando y para sacar un show muy bonito que el día de ayer hicimos en Agua Prieta Sonora y, pues, decirle a José Manuel que se acerque a la agrupación, que llegue a un acuerdo y si él no quiere pertenecer a la agrupación, porque sigue un acuerdo para felices y contentos todos y que trabaje bien él y nosotros y todos como siempre lo hemos hecho con los Play Rancho de Camacho. Y también, este, por los clubes de FA, nosotros hicimos el video porque nos sentimos aguitados por una falta de respeto, pues, como se presenta uno, pues, nos están esperando a Tigre, a Benito, a Johnny, a Israel, a José Manuel y con uno que falte, pues, hay que decirle a la gente una disculpa, una disculpa a todos ellos por la falta de él, pero vamos a, a un punto de ahora vamos a tener un acercamiento cuando él quiera, aquí vamos a estar para recibirlo y platicar. Bueno, es que en el espectáculo hay un tema que dice, o un eslogan, que el show debe continuar, ¿no? Porque cuántos de ustedes han tenido situaciones difíciles, se muere un familiar, se enferma tu mamá o tu suegra, yo qué sé, y sin embargo están en el escenario, ¿no? Es el respeto al público por el apoyo que le dan al artista. Pero a ti, ¿cómo te sentiste? Cuéntame, en esa primera vez, pues, tú solo, como de, por decirlo de alguna manera, porque no fue tu compañero. Pues, yo me sentí ayer muy nervioso porque era el primer evento que iba a cantar el show yo todo completo y con el requinto también y, pues, ahí dimos todo en el escenario al ver la gente que cantaba con nosotros, nos emocionábamos y, pues, seguíamos dándole, que se la pasaran de lo mejor esa noche. Y, pues, aquí mi compa Tigre y Almecha y todos me estaban dando consejos. Y el confort, el apapacho de las niñas del Club de Fan, pues, apoyó también, te ayudó eso, ¿no? Sí, me ayudó al ver que gritaban, que cantaban con nosotros y, pues, uno se emociona y, pues, se le quitan los nervios. ¿Y para esta noche te sientes menos nervioso que anoche o no? Pues, desde que entré a la agrupación siempre me he sentido nervioso, pero, pues, vamos a ver todo siempre. Es parte de, ¿verdad? Yo creo que el momento en que el artista pierde el nervio, pues, es como que se va perdiendo la magia, ¿no?, en los escenarios. Pero musicalmente, cuénteme, ¿cómo están haciéndose? ¿Qué están haciendo? ¿Un disco, verdad? ¿O ya lo terminaron? ¿En qué proceso va? Pues, ya estamos en proceso. Yo creo que terminando el mes de septiembre ya lo terminamos. A mediados por ahí de agosto sale, pues, el próximo video oficial que vamos a lanzar. De octubre. De octubre, perdón. Hay para que estén pendientes por todas las redes sociales, se va a hacer el lanzamiento. Y seguimos trabajando, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, nosotros somos unas personas que, todos los días nos levantamos buscando lo que hacer, grabando cuando estamos en el estudio, estamos, pues, en los eventos, estamos compartiendo con los medios de comunicación. Y, igual, el show, pues, lo hemos ido renovando poco a poco porque esto se tiene que renovar, esto se tiene que hacer algo diferente todo el tiempo. Como ustedes saben, cuando vinimos el año pasado, trajimos un show para el Palenque. Esta noche es un escenario diferente, en el grito, nosotros tenemos un show especial para este momento. Igual, nos estamos preparando para noviembre, primeramente Dios, venir con sorpresitas bien perronas que estamos fabricando para ustedes, para la gente del Palenque, que vaya a vernos, que se lleve un bonito sabor de boca, primeramente Dios. Y, don Benito, ¿va a cantar algo con los muchachos? Claro, claro, a eso venimos, a eso venimos, sí, acompañarlos y, pues, en todo lo que yo pueda echarles la mano, pues, ahí vamos a estar. ¿Y en el disco tiene alguna participación especial o no han pensado en eso? No, en un disco por ahí, tengo una participación… ¿En este que acabas salido? Sí, en el pasado, tengo una participación, una nada más, sí, una nada más, sí, yo dije una canción… ¿Una grabadita ya? Sí, una canción que grabó mi hijo en vivo, en vivo la tiene, en vivo la tiene, este… y yo la quise grabar. Muy bien. A ver… No, 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 no. No ha calentado todavía garganta. Falta el tequila para que caliente la garganta. Sí, ya que la… Ok, Johnny, cuéntanos de este sencillo, el primero que estás promocionando, ¿cómo se llama?, ¿dónde grabaron el video?, algo que nos puedas comentar al respecto. Claro que sí, el sencillo que grabamos se llama Según tus labios, es un tema de desamor, ese tema lo grabamos en Guanajuato y fue en un castillo, un castillo que nos gustó mucho, como estaba, estaba muy antiguo y decidimos hacerlo ahí, y pues ahí lo grabamos y gracias a Dios ya lleva 10 millones de visitas en, como en dos meses. Ahí va poco a poco para que lo sigan apoyando. Y ¿encontraste a tu princesa en ese castillo? Pues ahí la muchacha del video era la princesa, pero no, pues era de esa modo, me engañó la muchacha. Te hizo sufrir. Te hizo sufrir. Ok, oigan, pues ya han conquistado varios mercados, ¿no? México y otras, bueno, todo el territorio mexicano, como quien dice, ¿no? Pero, ¿cuál otro está en la lista como el siguiente para llevar el estilo de los plebes del rancho de Ariel Camacho? Creo que los plebes del rancho de Ariel Camacho van y donde vamos, o sea, nos hacen sentir con la piel chinita porque cantan las canciones con ese gusto. Igual al empezar la carrera, pues nos tocó trabajar en Estados Unidos. Ahorita, creo que en noviembre, si más no me equivoco, empezamos una minigira, lo que es Centroamérica. Estén bien pendientes también por las redes sociales para que sepa la gente, porque mucha gente nos sigue de lo que es de Guatemala, El Salvador, nos ponen comentarios, ¿cuándo vienen para acá? Entonces, primeramente Dios, al principio de noviembre, por ahí, no tengo la fecha exactamente, pero se la vamos a enviar en cuanto la tengamos, vamos a ir por ahí para Centroamérica. Igual, siempre agradeciéndole nosotros a toda esa gente que escucha la música, que descarga nuestras canciones, que mire nuestros videos, pues son los motivos, no, son los motivos que tiene uno para seguir en esto, para seguir echándole todas las ganas del mundo y pues para… pues todo esto que hace uno, pues es para la familia, no, más que nada. Y cuando los hijos crecen, pues toca el turno que lleguen los nietos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Así es, sí, sí, por ahí hay una nietecita, por allá en Estados Unidos que acaba de nacer, mi hija Cintia, Cintia Michelle Camacho, allá en Estados Unidos, le mando un abrazote y a la niña que acaba de tener por ahí hace 20 días, 20 días, preciosa, les mando un abrazote, Dios las bendiga siempre. ¿Y que resulte cantante la niña? ¿Qué pasa? No, pues sería una bendición, sería una bendición y eso pues lo apoyaríamos encantados de la vida, sí. Que siga la herencia, ¿no? Musical, por supuesto. Ojalá, ojalá, claro que sí. Y acá Israel, ¿qué onda? ¿Cómo va con tu familia? ¿Te apoya? No, pues la verdad, este, le mando un saludo a mis hijas, ya mis hijas tan grandes ya, de este, le mando un saludo a Isabelita, a la Katia y a Nahí, le mando un besote a su papá, Israel Mecha, de los perros de la Camacho, de este, también a mi nieto, ya está mi abuelo, yo también, de este, soy joven, sí, de 28 años pues, de este, le mando un saludo a mi nieto, a Joan, de este, es hijo de mi hija Katia, que ya tiene seis meses y, y pues la verdad, este, platicamos en la familia y todo el rollo, pues ya ve que nosotros, nosotros, nosotros somos sinaloenses y teníamos un sueño de salir de Sinaloa a llevar la música por todas las partes de la república. Eso, ¿y usted también le manda besos a su familia? Sí, cómo no, a toda mi familia, no, a cuál es el nieto, yo no. ¡Ay, también es el nieto! No, 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 a toda mi familia que, que está por allá por mi pueblo, en Florencia, Zacatecas, le mando un abrazo para todos mis familiares y, y para toda mi gente también, y para todas las fans, gracias por todo el apoyo, aquí andamos echando todas las ganas. Eso, con la pila bien puesta. Sí, sí, pues no me queda nada más que agradecerles el espacio, por supuesto, que nos hayan dado para que el público que nos está viendo a través de las redes sociales pueda enterarse un poquito más de lo que está sucediendo, de los planes que vienen, de los proyectos, de que esto no es fácil, pero que hay que levantarse y si te caes y hay que seguirle, ¿no? Así es esto, en esta vida nada es fácil y se tiene que luchar por conseguir los sueños que se tienen, así como tú empezaste, como Don Benito en su momento cuando fue muy joven y que ahora todavía sigue, que era un muchachito, Don Benito, y ahora todavía sigue, ahora el sueño de su hijo, ¿no? Claro que sí, el sueño de su hijo, ¿no? Entonces… Y seguimos los sueños, los sueños de mi hijo, cómo no, este… Y ahí vamos a estar siempre apoyando ese legado y su memoria hasta el cielo. Pues ahí está, entonces los fans, por favor, la gente que le gusta este proyecto, hay que seguir apoyándolo, compartiendo su música, comprándola, descargándola, y a quien no le guste no hay problema, no pasa nada, hay otras opciones, ¿no? Pero creo que tenemos el deber como sinaloenses y mexicanos de apoyar lo que se hace en casa, se hace con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con todas las ganas de buscar la calidad y estar en el gusto de todo el público. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, soy su amiga Claudia Peralta y ellos fueron… ¡Los plenos de Rancho de Camacho! ¡Y viva México! ¡Viva México!